Creemos que es importante la presencia de ustedes para que se socialice en comunidad esta tarea que venimos desarrollando ya desde hace tiempo, con todo lo que tiene que ver en la prevención, en sus diferentes facetas, en sus diferentes formas. Y sobre todo porque creemos que estamos logrando lo que veníamos trabajando desde hace mucho tiempo, que es la integración de todos aquellos quienes tienen precisamente alguna actividad y relacionado con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes de nuestra comunidad para que podamos entre todos y a través de este tejido social que estamos tratando de consolidar, trabajar en las tareas de prevención. Y creo que esto es fundamental. Hoy estamos con la presencia del comisario Mancilla, que es de la Dirección de Narcocriminalidad, que tiene relación con la PRECOP, que es la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas y de Prevención, obviamente, para que podamos tratar de avanzar en la capacitación de todas estas personas. Casi medio centenar, hay algunos que faltan llegar todavía. Creo que es una muestra bien clara del compromiso nuestro que tenemos hacia la comunidad, pero también de quienes forman parte activa de la comunidad a través de sus diferentes actividades, para que podamos en forma conjunta abordar este tema, que no podemos negarlo. Yo creo que, como siempre decimos, la mejor forma de tratar de resolver un problema es reconocerlo. Y son cosas que, evidentemente, a nosotros también nos han llegado y estamos tratando de trabajar para lograr un efecto realmente multiplicador en la comunidad y que todos estemos comprometidos en esto que para nosotros es fundamental porque tiene que ver con el futuro. Y eso es por lo que estamos trabajando hoy. ¿Son dos jornadas aquella persona que por ahí hoy no asistió o no vino, puede hacerlo mañana o cuando se realice la segunda? Sí, lo que sucede es que, evidentemente, hemos tratado de organizar de forma tal de que podamos tener una concurrencia sostenida, porque inclusive hasta haber certificación al finalizar este curso. Son dos jornadas, tanto la de hoy como la de mañana, aproximadamente de 8 horas cada una. Eso, bueno, se combinará con ello, se coordinará y trataremos de que, evidentemente, sea la mayor cantidad que pueda cumplir con las dos jornadas, puesto que esto va a asegurarnos el éxito de la capacitación. Comisario, ¿en qué consiste la capacitación, propiamente dicha? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. Bueno, nosotros hoy vamos a dar todo lo que es la parte de prevención, ¿no? Cómo se veía la prevención antes, cómo se ve hoy en día, todo basado en bibliografías de la Secretaría de la Nación en el abordaje integral de los consumos problemáticos, como es Cedronar, como también la Agencia Provincial de Prevención de los Consumos Problemáticos, como es Aprecot, así como también de la Asociación Civil Abra y del Instituto Vínculo de Rosario. Está todo basado en ese tipo de bibliografía y hoy tiene la parte pura y exclusivamente de lo que es prevención y la segunda etapa sería asistencia, ¿no? Porque nosotros estamos hablando acá de un seminario intensivo de prevención y de atención primaria de los consumos problemáticos. No solo nosotros vamos a hacer la parte teórica y práctica de lo que es prevención, sino también de cómo asistir a las personas o cómo poder orientar a las personas que tienen algún problema con este tipo de consumos, ¿no? Según los registros que ustedes tienen, ¿va creciendo constantemente el consumo en localidades chicas también? Sí, nosotros anteriormente a proponer este tipo de capacitaciones, comenzamos con un trabajo de campo, hicimos relevamientos diagnósticos situacionales en localidades donde nosotros detectábamos que hay localidades que tienen cierto grado de consumo, ¿no? En donde uno puede llevar adelante ciertas estrategias para poder mantener ese consumo e ir disminuyéndolo con el tiempo, ¿no? Pero acá la idea es que ya que tienen formada esta red que están trabajando y tienen una mesa intersectorial que se convoca y que están tratando todos los temas, bueno, podamos darle una vuelta más y una herramienta más para el abordaje de este tipo de problemáticas. El intendente habló justamente de una palabra que a nosotros los angrainos nos cuesta mucho que es reconocer el problema, siempre creemos que en localidades chicas esto no pasa y que está afuera en las localidades grandes, eso imagino que es uno de los puntos a tratar aquí por lo menos, ¿no? Donde siempre pensamos que lo malo pasa en otro lado. Bien, eso es uno de, justamente el primer módulo se encarga de eso, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? De esto de pensar que era una problemática de las grandes urbes, ¿no? Y que no iba a llegar. Y bueno, hoy en día nosotros ya lo vemos como una pandemia, el problema de los consumos problemáticos al punto tal de que tomamos a la comunidad como sujeto de prevención y que todos desde su lugar pueden prevenir, que eso es lo que vamos a ir viendo durante el transcurso del día. La idea es que el análisis salga de la propia mesa sectorial. Es brindarle herramienta también para que ellos puedan hacer un diagnóstico, porque nosotros podemos venir y proponer un modelo, pero ese modelo ustedes o la gente que vive en San Carlos sabe si se puede aplicar o no. Entonces lo que nosotros queremos hacer es transmitir este tipo de herramientas para que San Carlos mismo pueda hacer su diagnóstico con relación a los consumos problemáticos, ¿no? Por eso necesitamos de que se encuentre presente persona de la parte política, de salud, la parte policial. Cada uno desde su lugar podrá aportar las escuelas, ¿no? A ver, ¿cómo ven la problemática? Hoy vamos a charlar de eso. ¿Cómo se ve acá la problemática? ¿Qué sensación tienen? ¿Qué expectativa tienen con respecto a esto? Si vamos a poder hacer algo o si no. Cuando nosotros hablamos de prevención, hablamos de una media anticipada. Entonces, cuando uno se replantea, ¿llegamos a tiempo o no? Bueno, ver los diferentes niveles de prevención que hay y cómo nosotros podemos ir diferenciando ese tipo de cuestiones. Y tenemos un itinerario bastante... Nosotros trabajamos todo lo que es zona centro-norte de la provincia. Así que después de San Carlos, bueno, tenemos las Toscas, también tenemos todo lo que es el norte y lo vamos a centrar en Villa Ana. Y tenemos también para el lado de Carlos Pellegrini, San Jorge, pero pura y exclusivamente la parte centro-norte de la provincia. Esta división. Esta es la primera vez y es el puntapié inicial. O sea, hoy empieza, se da inicio al seminario en San Carlos porque, bueno, ya venía conformada la red, ya teníamos bastante avanzada los encuentros como para poder iniciarlo acá. Comisario, hay una suerte de estigmatización del consumidor. No se lo ve como una persona enferma, sino en líneas generales, muchas veces se lo asocia a ciertas situaciones vinculadas a la delincuencia. ¿Esto se da en todos lados? ¿Se da más en lugares pequeños? ¿Ustedes lo notan habitualmente? Es una de las cuestiones que íbamos a tratar durante el seminario, el hecho de ver a esta persona, por lo menos, como que tiene un problema. Después veremos si tiene una enfermedad, una dependencia, una adicción. O sea, primeramente hay un problema, ¿no? Hay un consumo problemático, tiene un problema la persona y, bueno, atender a la persona, ¿no? Porque una de las cosas que vamos a tratar de compartir hoy es que no solo se tiene que mirar lo que se consume, sino también prestar atención a la persona que lo consume, ¿no? Y empezar a buscar el porqué. Bueno, José Plasensotti como intendente electo de los San Carlinos. Este es el puntapié inicial que da el ingeniero Plasensotti. Imagino que también será política de su gobierno después de diciembre. Es así, sí, seguro, es así. Como bien se decía, ya se viene trabajando desde hace tiempo con el tema de prevención, como en distintas otras cuestiones que vamos a seguir llevando adelante. Como bien se dice en reiteradas oportunidades, hay acciones que se deben convertir en política de Estado, sin duda que esta es una de ellas, junto con varias otras que sin duda son importantes para nuestra comunidad. Así que obviamente hoy sería el puntapié inicial y ojalá sea el primero de muchos encuentros y muchas charlas que podamos llevar adelante aquí en San Carlos con este tipo de temas que sin duda es importante empezar a trabajarlo cada vez con más asiduad porque sin duda que eso nos va a ayudar a nosotros como comunidad a prevenir distintas acciones o distintas cuestiones que puedan ir surgiendo. Como bien se dijo, hay muchas personas hoy dentro del curso de distintas instituciones y de distintos lugares donde pueden trabajar básicamente con niños, jóvenes y adultos. Está la parte educativa, la parte de seguridad, hay parte deportiva, de recreación de los distintos clubes e instituciones de aquí de San Carlos. Así que sin duda que es muy importante poder llevar adelante esto. Y bueno, ojalá que de acá puedan salir cosas positivas que nos permitan paliar esta situación que sin duda que existe, tal vez en grado menor que otras localidades, pero sin duda que aquí está y bueno, trataremos de seguir trabajando en eso para que sea la menor cantidad posible. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.